Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, qué bueno, con ánimo. Antes que nada, antes de pasar a la conferencia y a la sesión de preguntas y respuestas, quiero enviar una felicitación al pueblo de Estados Unidos y a su gobierno por la conmemoración de un aniversario más de la independencia de ese país. Es un día importante para el pueblo de Estados Unidos y felicitamos a los ciudadanos estadounidenses y al gobierno de Estados Unidos. Ellos lograron su independencia en 1776 y a partir de ahí se empezó a construir esa gran nación, con la que deseamos tener siempre relaciones de amistad y de cooperación. Para quienes pueda extrañar que yo recuerde este día de la independencia de Estados Unidos, quiero nada más señalar que hasta hace poco el gobierno de Estados Unidos, en la Casa Blanca inclusive, se recordaba el 5 de mayo el triunfo de las fuerzas nacionales de nuestro país sobre el ejército francés en la batalla de Puebla. Era una fecha que se recordaba en Estados Unidos, sobre todo en los estados de Texas, en los estados limítrofes con nuestro territorio. Entonces, felicidades al pueblo de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos por este día histórico 4 de julio. Y ahora sí, vamos a preguntas y respuestas. Gracias, señor presidente. Para saber cuál fue el reporte que le dieron hoy en esta reunión de Gabinete de Seguridad sobre el tema de la Guardia Nacional, de hecho nos están ahorita viendo fotografías que siguen las barricadas fuera del centro general de la policía en Iztapalapa y se mantienen las protestas y los mensajes de que se van a mantener los policías que llevan a cabo esta protesta por la negativa. Ayer usted subió un video en el cual externaba su posición, saber si esto se continúa. Y sobre todo dijo usted ayer que había mano negra. ¿Puede personificarlo? ¿Puede ponerle nombre y apellido a la mano negra que usted comenta que está detrás de estas protestas? Sí, reafirmo mi postura de ayer, creo que en el video está claro. Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa, porque no hay despidos, porque no se están quitando salarios, prestaciones. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, que aún con este mandamiento legal se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento que todos van a mantener su trabajo, todos van a tener su empleo, estamos haciendo un reajuste, un reacomodo. Les decía yo ayer, creo, que el gobierno contrata a cerca de 50 mil elementos policías privados porque crearon estas corporaciones, o mejor dicho, fomentaron la creación de estas corporaciones y se llegó al extremo de que el gobierno contrataba más policías privados que los policías del gobierno federal para garantizar la seguridad del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, todas estas cosas se están regularizando y se va a crear en la Secretaría de Seguridad Pública, ya está operando un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicios de seguridad y los elementos de la Policía Federal que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función. Y así hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie, no se le quita ninguna prestación laboral a nadie. Y cuando hablo de mano negra es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal, los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo. ¿Cuáles, señor presidente? Hoy a las 11 de la mañana va a informar el secretario de Seguridad Pública y esto es para que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados y no haya manipulación, porque ayer corrió la noticia, ahí sí hubo cadena nacional. Son exfuncionarios del gobierno pasado, presidente. Déjame, ahora termino, porque es interesante el tema, muy interesante. Entonces, por eso salí a dar mi versión, por eso digo benditas redes sociales, porque los medios convencionales estaban pero encarrerados de que había un gran conflicto en el país como nunca un despliegue informativo, cadena nacional. Entonces, afortunadamente ahora tiene uno la posibilidad de comunicarse, de informar lo que está sucediendo, que es lo que estoy ratificando de nuevo, aclarando de nuevo. No existen motivos, no hay razón y también dicen que no hay mal que por bien no venga. Entonces, siempre hablábamos de que se había echado a perder esta corporación y lo de ayer es una muestra evidente. Y también estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ayer decían que no querían que le hicieran exámenes, que le hicieran exámenes, que le hicieran exámenes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? O sea, vamos a simular. ¿Se acuerdan ustedes que en una primera aprobación resultó de que no querían, bajo el supuesto de la militarización, que participara el Ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas y estaban creando nuestros legisladores, digo nuestros porque son de todos los mexicanos representantes del pueblo, como una segunda versión de la Policía Federal, y dije no, aquí, así no, porque va a ser lo mismo. Entonces, la Guardia Nacional tiene que cuidar mucho quienes ingresan y si hay normas, además legales. Son leyes aprobadas sobre las características o requisitos que deben de cumplir quienes ingresen a la Guardia Nacional. puede ser también, para no ser tan estrictos, de que haya faltado información a los elementos de la Policía Federal y que llegan gentes de fuera con otros intereses y les dicen ya te van a correr, te van a quitar tu sueldo, te van a quitar tus prestaciones, te vas a ir a vivir a un cuartel así, de manipulación, de ese nivel de manipulación. Y si no se tenían la información suficiente, pues algunos se creyeron. Pero otros están actuando mal, porque tiene que haber disciplina. Ahora, no olvidemos, entre otras definiciones de lo que es la democracia, es orden, la democracia es orden, es orden democrático. Y la política, entre otras cosas, también se creó para poner orden en el caos. De modo que se garantizan las libertades, tienen derecho a manifestarse, no va a haber represión, porque nosotros no somos iguales. ¿Hasta cuándo se va a soportar, presidente, que estén cerradas las calles, esté tomado el cuartel, no se pueda ingresar? Que nos ayude la gente, que como siempre nos apoyen para que se pueda resistir y no caer en chantajes. Como brother Huachicol, nos ayudó a la gente. Y este es otro asunto. Bueno, esto no tiene ningún fundamento, nada, absolutamente. Y ya ordene que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la Policía Federal. Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron, que tiene un costo en el mercado como de 600, 800 millones, y lo compraron en 2 mil 600 millones. A las 11 de la mañana se les va a dar a conocer la información completa. ¿Qué es el presidente de la Policía Federal que llaman a las 9 de la mañana, presidente? ¿Mande? ¿Llama a la Policía Federal a un paro nacional a las 9 de la mañana? Están en su derecho, que se manifieste. Sí, pero nosotros vamos a estar informando a los ciudadanos sobre lo que realmente está pasando. ¿Pero no presta la seguridad de este paro, presidente? No, 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 ya se desplegó la mayoría de la Guardia Nacional a sus distritos, que es lo que más nos importa, la protección de los ciudadanos. Y decirles que ya estaba muy descompuesta, muy echada a perder esta corporación. Por eso fue muy buena la medida de crear la Guardia Nacional. Y lo comenté, creo, en el video o ayer, si no lo digo ahora, ya venía mal lo de la Policía Federal. Pero cuando se toma la decisión de que la Secretaría de Seguridad Pública pasa a formar parte de la Secretaría de Gobernación, se echó a perder por completo. Y ayer lo dije, de arriba para abajo. Ya lo vamos a saber, aquí todo se sabe. Porque digo, siempre será mejor escucharlo de usted que del secretario. No, el secretario es el que tiene más elementos, yo nada más informes generales. No, 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 ya son otras condiciones. Yo les diría que todos los ciudadanos de México saben de que nos debemos de portar bien. Ya no hay condiciones para que el ciudadano se porte mal, porque es otro gobierno. Si los de arriba eran ladrones, pues cómo no iban a hacer lo mismo o iban a estar tentados a hacer lo mismo, otros ciudadanos, esa era la lógica, por ejemplo, del huachicol. ¿Por qué no voy yo a ordeñar un ducto o obtener gasolinas de una toma clandestina para poder vender 20, 40 litros de gasolina? Si arriba están haciendo negocios, se están robando mil, dos mil millones de pesos en una operación. Eso ya no existe. Nada más, si se tratara de despedir, como lo hacían. A ver, quedan sin trabajo 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y los conservadores y la prensa, conservadora, aplaudir. Hagan un estudio hemerográfico, un análisis hemerográfico. Entonces, váyanse de aquí, con todo respeto, a las hemerotecas y vean qué publicaron los periódicos al día siguiente de que se despidió a 40 mil trabajadores de la industria eléctrica. Llegan un análisis de cuánto espacio le dedicaron y de contenido, para que vean cómo le fue a los pobres trabajadores en aquel entonces. No hace mucho. Y compárenlo con lo de hoy. No he visto ningún periódico, pero me lo imagino. Y los columnistas del día siguiente, de que despidieron a 40 mil trabajadores, y los columnistas de hoy. Hagan el análisis y se van a dar cuenta de que no quieren cambiar, tampoco los medios convencionales. Por eso, benditas redes sociales, benditas redes sociales. Un periódico, El Reforma. Me fui ayer un rato, no a quitarme estrés, porque estoy bastante bien, sino a tirar la polilla, que es distinto, a jugar béisbol en la tarde. ¿Cuánto tiempo lleva la práctica de béisbol? Les invito a ver quién aguanta más de una hora practicando béisbol, pues ese tiempo. Entonces, subí, que estaba yo jugando béisbol, y el Reforma. Mientras están tomadas las calles por la Policía Federal, el presidente jugando béisbol, quitado de la pena. No se miden. Entonces, vamos a informar sobre este tema. Adelante. Gracias, presidente. Alfonso Basilio, de Político.mx. Tenemos información de que la semana pasada el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México ordenó a la CEDUBI cambiar el uso de suelo de un predio del Bosque de Chapultepec. Usted ya se había manifestado respecto a este tema. Y lo que le está diciendo a la CEDUBI es que puede cambiar el uso de suelo para que una inmobiliaria construya en el Bosque de Chapultepec. ¿Cuál es la postura que tiene respecto a esto? ¿Y qué le diría a los vecinos, que son los que están reclamando, que no haya el uso de suelo y que no se privatice el bosque? No se va a privatizar el bosque. Al contrario, informo. Ya lo dije hace tres días en el Zócalo. Hay tres secciones en el Bosque de Chapultepec. Y se incorporo a otra, el terreno donde estaban las fábricas de armas de la Secretaría de la Defensa. Son como 120 hectáreas. Ya estaban a punto de venderlo. Estaba hasta el avalúo 20 mil millones de pesos. Nosotros teníamos la intención de destinar una parte a un parque y otra parte utilizarlo para construir y que fuese autofinanciable. Hicimos el análisis. Salía, pero impactábamos a la zona. Al final decidimos que estas 120 hectáreas formarán parte de lo que va a ser la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Y se va a integrar todo el Bosque en un proyecto de 800 hectáreas para el arte, la ecología, porque precisamente ahí, en el terreno de la defensa por Santa Fe, ahí hay un manantial histórico que le daba agua hasta Chapultepec. y se va a conservar y a rescatar, va a ser un parque con un eje temático a partir del uso del agua y de la conservación del agua. En artístico, bueno, en Gabriel Orozco es el encargado del proyecto en su conjunto y va a ser un espacio cultural extraordinario. Entonces, no se privatiza nada. Puede ser que sea un procedimiento legal que se esté siguiendo, pero tanto el gobierno federal como la jefa de gobierno, Claudia Seman, estamos buscando el rescate completo del bosque. Eso es lo que se le puede decir a los vecinos. Desde luego hay que ver cuál es el asunto, qué terreno es, si ya se otorgaron los permisos, pero ver qué permisos faltan. Y de acuerdo a la ley, presentar recursos de inconformidad, siempre hay posibilidades de hacerlo. Yo, como ya es la segunda vez que lo planteas, yo voy a pedir que me informe sobre el tema para ser más precisos. Gracias, presidente. Y en otro tema, ¿qué reporte ha tenido respecto al despliegue en estos primeros días de la Guardia Nacional? Bien, están llegando ya casi todos a su destino. Falta que lleguen los que van hasta Baja California, ya casi todos están en sus regiones. De 150 regiones, en el informe de hoy, nos faltan 18 por cubrir, pero van en camino las caravanas de la Guardia Nacional, sobre todo hacia el norte. Ayer, con este movimiento, algunos que ya estaban inscritos decidieron salirse, no pierden su trabajo, pero ya no deben de regresar a la Guardia Nacional, porque esas indisciplinas no se deben de permitir. Pocos hasta eso, afortunadamente. A las 11 le dan toda la información, porque al mismo tiempo hay más solicitudes de quienes quieren ingresar y los que no quieran voluntariamente ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos. Ni se les quitan salarios, ni prestaciones, ni antigüedad, ni se les quita el derecho de jubilación, ni se les quitan los derechos de atención médica. Todo esto así de claro, para que no se mienta, para que no se digan cosas que no son ciertas. Y es voluntario, es servir a los mexicanos. Necesitamos seguridad pública. Les hablé a los de la Guardia Nacional hace unos días, cuando inició la operación, el despliegue de esta nueva institución, y les dije que necesitábamos de su apoyo, porque tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia. Y les dije que se alejaran de las tentaciones, no a la corrupción, que era mejor dejarle a los hijos pobreza, pero no deshonra, y que confiábamos en ellos y que iban a sentirse orgullosos de participar en una acción para garantizar la paz que tiene que ver con la transformación de México. Hablé con mucha claridad de esto, porque creo en la mística, creo que el ser humano tiene que actuar a partir de ideales, de principios, de una doctrina, de una creencia, que eso es lo más importante. Ustedes son periodistas porque les gusta su oficio. Si quisieran ganar dinero, pues no, fueran periodistas, o sea, no es así. cada quien tiene que trabajar en lo que le gusta y se siente útil a los demás, da un servicio, somos parte de una sociedad. Entonces, de eso hablamos. Hice el compromiso, además, de que no les iba a faltar un buen salario ni prestaciones, es público y ya está contemplado. Hoy, a las 11, le voy a pedir al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que ha estado actuando muy bien, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, que les muestre todo el trabajo que se ha hecho para homologar sueldos y prestaciones. Porque aquí se los comenté, por eso sostengo que hay mala fe en este movimiento. Aquí les comenté que estábamos homologando sueldos y prestaciones, porque en el Ejército ganan menos los soldados que lo que gana la Policía Federal, pero en el Ejército tienen mejores prestaciones que las que tiene la Policía Federal. Entonces, se hizo un trabajo para homologar en sueldos, en prestaciones, de modo que no hay motivo de fondo, pero también somos libres y podemos manifestarnos y podemos protestar. la única cosa es que se cuide, que no se afecte a la población y que no haya violencia. Presidente Constitucional de México, servidor Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. respecto a su primer mensaje al iniciar esta conferencia mañanera, el presidente Trump anuncia que a partir del día de mañana iniciarán deportaciones masivas. Quisiera saber si le merece algún comentario y si nuestro país está preparado para esas deportaciones que haga nuestro vecino país del norte. Bueno, yo no tengo esa información, al contrario, hay muy buena colaboración en todo el plan migratorio y no tengo esta información de que van a haber deportaciones masivas. de todas maneras mañana viernes se va a informar sobre el tema migratorio, en eso quedamos. Puede ser que no esté, o mejor dicho, no va a estar Marcelo, porque sí, fue a Japón, a China y ahora está en Perú, me está representando, él es el secretario de Relaciones Exteriores, en una reunión también de presidentes de nuestra América. Pero viene Francisco Garduño, viene Horacio Duarte, viene Javier May, vienen los subsecretarios de Relaciones y les van a informar sobre cómo va el plan y acerca de tu pregunta. Presidente, mi segunda pregunta, regresando al tema de la Guardia Nacional, al romper usted el molde, ¿considera usted que sus adversarios, dispíndese la palabra, se la quieren hacer de jamón, al mandar la señal de que pues hay una crisis de seguridad en el país, que están rotas las negociaciones y que se da el primer paro nacional de policías? Pues sí, puede ser que lo estén pensando, pero no van a lograr nada o a lo mejor van a quedar malvistos por hacer esas cosas, porque yo no me voy a quedar callado, yo siempre digo lo que pienso. Entonces, cuando se tratan de estas cosas y tengo información que se pueda comprobar, aquí lo digo, trátese de quien se trate, entonces ya no es el tiempo de que tiro la piedra y escondo la mano, nada más ahora todo se sabe, como ya no está el CISEN, ahora tengo información de todo el pueblo, de toda la gente, entonces me ayudan mucho, antes teníamos información de los meseros, de las trabajadoras domésticas, de los choferes, de los mismos machuchones, los choferes, ahora es de toda la población, de toda la población, entonces cuando hablo de corrupción, a ver, ¿qué no hay vecinos que se dieron cuenta que de repente los funcionarios que vivían en sus colonias se fueron a vivir a otras y a residencias? Incluso los que vivían ahí que llegan los nuevos y dicen pero ¿y cómo le hizo? Ahora hay mucho más transparencia en todo y tenemos más información, entonces quieren hacer politiquería pues no les va a funcionar, no va a funcionarles, pues es un poco lo que hicieron los tecnócratas con la cuestión de estar dale y dale y dale, de que se bajan los pronósticos de crecimiento, un día sí y el otro también, o los escritores, columnistas más afamados que aparte de que les pagaban muchísimo en sus periódicos, en sus medios, también recibían servicios o se les daban servicios del gobierno, entonces, ya eso se terminó. Yo le diría a los dueños de los periódicos, dueños de estaciones de radio, de televisión, con todo respeto, de que le bajen los sueldos a los de arriba y le suban los sueldos a los de abajo, ¿cómo le van a estar pagando a un columnista 500 mil pesos mensuales, un millón de pesos y un reportero 20? ¿qué es eso? ¿no llega a 20? ¿como cuánto? Ocho. Ocho, diez, doce y un experto, analista, gran escritor, 500 periodistas famosos, hasta un millón, así como lo están escuchando. Hagan la cuenta y se los dejo de tarea. ¿Para cuántos periodistas alcanza un millón? ¿Eh? ¿Cien? ¿Cien? Pues toda la plantilla, toda la plantilla, uno. Pero además ya están tan desprestigiados que ya no tienen ningún efecto. pero bueno, no vayan a decir que ya estoy censurando y metiéndome a limitar la libertad de expresión. No, es tocar esos temas. Antes no se podía hablar de eso. además ni siquiera es equitativo porque yo tengo aquí un tiempo y uso para este tema, para la réplica, unas quinientas palabras, mil. ¿Cuántas usan mis adversarios en contra mía? No hay proporción. Ese es otro ejercicio también interesante. entonces voy a procurar que haya también equilibrios, cada vez que haya más equilibrios. Tú. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez del Sol de México. Ahorita que comentaba sobre los 50 mil elementos que habían sido contratados de parte de seguridad privada, ¿qué va a pasar con estos elementos? O sea, ellos ya fueron eliminadas estas corporaciones privadas, ¿a dónde se fueron? Porque justo el día de hoy llevamos un reporte de que solo en la Comisión Federal de Electricidad habían firmado contratos hasta por 140 millones de pesos contratando precisamente seguridad privada en diversas instalaciones de la dependencia. Entonces, preguntarle cuáles son estos otros casos y qué pasó con estos elementos de seguridad privada, si siguieron en la Policía Federal, si ya se fueron o son precisamente quienes estarían incorporándose en otras actividades, como usted mencionaba, que no son precisamente la Guardia Nacional o incluso si son ellos los que están haciendo las manifestaciones. Gracias. Hay un proceso de ir poco a poco, tampoco, no se trata de, a ver, es decir, hay 50 mil elementos de corporaciones privadas, todos, se les cancela el contrato, no se puede, eso no es posible, pero sí ir depurando porque en todos los censos que se hacen se está encontrando que hay un 30 por ciento de personal inexistente o de los que cobran sin trabajar en general, entonces se está trabajando de esa forma. Por ejemplo, en sentido distinto a lo que planteas, hoy se informó que en migración se tenían contratados mil elementos de personal privado y ya la Policía Federal con esta modalidad de dar servicio ya se hizo cargo. Entonces, se están haciendo todos estos recomodos, pero ya hay la instrucción de que se vaya supliendo y que las instalaciones del gobierno federal sean atendidas las estratégicas por el Ejército, la Marina y instalaciones importantes por la Policía Federal o lo que va a quedar de la Policía Federal con otras tareas, otras corporaciones como esta de prestar servicio a instituciones. Entonces, ellos se estarían yendo poco a poco y ¿sabe si son precisamente estos elementos los que están haciendo las manifestaciones y están llamando a paro nacional? No, 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 activo también. Hoy les dan todo el informe sobre esto. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones. Tenemos una denuncia documentada de una ingeniera de Pemex, Daniela Delock, de Tabasco, que aunque ya tiene una carpeta de investigación abierta ante la FGR, teme por su vida porque ya fue mandada a golpear y amenazar de muerte por el líder sindical de la sección número 48, Ricardo Hernández. Todo esto por haber denunciado la corrupción de plazas clonadas que Pemex tiene supuestamente con el sindicato, las cuales sirven para el robo del huachicol y vandalismo con empleados en áreas operativas de Tabasco, en donde Petróleos Mexicanos mantiene contratos con el mismo líder sindical en el activo Samaria. Tiene miedo porque una ingeniera del mismo activo fue asesinada por haber denunciado esto. ¿Quiere su apoyo? Gracias. Sí, vamos a apoyar. ¿Nos das la información? Sí, claro. No, cuando… Sí, pero tengo otra pregunta. A ver, espérame. Nada más es que sí nos importa mucho y hablarle de manera directa a Octavio Romero de Pemex para que se atienda y a Alejandro Encinas a los dos. Muchas gracias. Y por otro lado, hay un grupo de adultos mayores que elaboraron toda su vida en las minas de Cananea por Grupo México. Hoy luchan por una pensión ya que Grupo México, según señalan, no pagó las cuotas de más de mil 500 trabajadores retirados y por eso no tienen pensión digna. Hay gente que ya falleció sin poder gozarla. ¿Qué opinión le merece esto? Que se debe de hacer justicia. Hay que ver cómo está la denuncia que seguramente ya presentaron y le voy a pedir a la secretaria del Trabajo que lo atienda. Muchas gracias. A Luisa María, alcalde. Perfecto. Gracias, señor presidente. Sobre esto. Vamos allá. Gracias. Soy Caetano Lucero de Vigiliastrona.com y hablando de Grupo México, señor, haciendo un poco de historia, el Grupo México en 1990 se hizo de la mina de Cananea en un precio de 475 millones de dólares cuando la mina valía más de 3 mil 200 millones de dólares. al hacer esto se desplazaron cientos de mineros, señor, que aún continúan en una huelga y van a cumplir 12 años este 30 de julio y siguen exigiendo que se les haga válido sus peticiones. y aparte de eso, pues Grupo México el próximo 6 de agosto se van a cumplir cinco años de impunidad de que la mina Buenavista del Cobre provocó una desgracia ecológica la más grande producida por la minería a cielo abierto en este país. Este desastre ecológico ocurrió en el río Sonora y se derramaron más de 40 mil metros cúbicos de acidulados de cobre que contenían la parte de cerca de 800 toneladas de metales tóxicos. Se contaminaron más de 300 pozos en los municipios de Arispe, Banami, Xihuepa, Quenaconchi, en Baviácora, en San Felipe de Jesús, en Ures y en la capital de Hermosillo. De acuerdo con el nuevo proyecto de nación que usted representa, señor presidente, ¿de qué forma la administración federal puede revertir esta problemática en el caso de Cananea y en el río Sonora para avanzar en el logro de la sustentabilidad y la explotación de los recursos en una zona de alto conflicto laboral, económico, ecológico y social que se ha provocado por la impunidad y la corrupción que existe entre la empresa y el Grupo México y el gobierno neoliberal? Pues ya que usted dice ya va a quedar detrás. Entonces, como mandatario de la Nación, ¿qué gestiones se está haciendo con este Grupo México que mucha gente no se explica por qué se llama Grupo México que ha ocasionado este daño incumpliendo con sus compromisos de remediación del río Sonora y en atención a la salud de los cientos de afectados a corto, a mediano y largo plazo que se van a ver porque la gente sigue tomando agua contaminada de los pozos o con alto sospechosismo de que el agua está contaminada y es necesario y urgente, así urgente que se instalen esas 36 plantas potabilizadoras de agua en los pozos contaminados porque la gente se está enfermando, señor. También urge que se construya el hospital de especialidades que el Grupo México prometió y que no más quedó en Obra Negra y en Ures. Entonces, hay cientos de personas contaminadas y pues la gente se pregunta qué regulaciones se implementarán en su gobierno para evitar la explotación desmedida que hacen las mineras sobre todo en Sonora, señor, y que ha causado estas desgracias ambientales y qué se hará para que también esos beneficios económicos que recibe la minería también se vean reflejados en la calidad de vida de los mexicanos porque las mineras, señor, sólo están dejando muerte, destrucción y pobreza en tanto se están llevando el oro de nuestro país. Bueno, mire, en tu planteamiento es lo que se ha dicho en varias ocasiones. Nosotros luchamos en contra del llamado modelo económico neoliberal porque consideramos que fue un fracaso que benefició sólo a una minoría, que neoliberalismo fue neoporfirismo, que se dedicaron a saquear al país y empobrecer al pueblo y que este periodo duró 36 años y se terminó a partir del día primero. Estamos en el periodo posneoliberal, para decirlo de alguna manera. ¿Qué hacer con toda la destrucción del neoliberalismo? ¿Qué hacer con el saqueo? ¿Qué hacer con todas las injusticias? Nada más teníamos dos opciones, meternos a juzgar a los responsables o decir punto final y vamos a inaugurar una etapa nueva. Decidimos por lo segundo, no dejar de condenar el modelo neoliberal, el modelo de pillaje, no quedarnos callados en eso, pero no apostar nuestra suerte sólo a la venganza, a la persecución, porque sentimos cuando tomamos esta decisión que nos íbamos a quedar anclados en el pasado, que nos iba a quitar mucho tiempo y que no íbamos a poder sentar las bases para una patria nueva, que nos iba a desgastar mucho. Entonces, por eso optamos por ir hacia adelante. Por eso dije antier que hemos avanzado tanto, porque no podríamos estar hablando de estos temas si no hubiésemos triunfado. ¿Ustedes creen? A ver, hagan un ejercicio de imaginación, que se tendrían estas conferencias, que se podría estar hablando de estos temas. No, iba a ser más de lo mismo. Entonces, hablé de que mi loca pasión mi activismo, mi prisa, tiene un elemento racional, que es apurarnos a sentar las bases para construir la patria nueva, para que si en caso de que regrese el conservadurismo corrupto restablezcan en el mismo modelo de saqueo, de destrucción, de empobrecimiento, de violencia, que pretendan hacer eso, ya ni siquiera pueda revertirlo, que les cueste muchísimo trabajo. puse algunos ejemplos en mi discurso del Zócalo, que la gente acertaría de que se siguieran condonando los impuestos a los grandes contribuyentes, como se hizo por décadas, miles de millones de pesos durante el periodo neoliberal pagaban impuesto todos los consumidores, los profesionales, los comerciantes, empresarios, pequeños, medianos, pero los de mero arriba, un grupo, una élite, nunca pagaron impuestos, pagaban impuestos y se los devolvían o se los condonaban. Entonces, eso ya se terminó. ¿Ustedes creen que la gente permitiría que se regresara a eso? ¿Permitiría la gente que la corrupción siguiera considerándose como delito no grave? Porque en todo el periodo neoliberal, desde 1994, decidieron modificar las leyes para que la corrupción no fuese delito grave, los hechos de corrupción no graves, ahora son delitos graves. el día de mañana, el año próximo, porque no sabemos qué nos depara el destino, ya no estamos, la gente permitiría eso. Una cosa que es importantísima, el gobierno no representaba al pueblo, secuestrado, tomado al servicio de una minoría. Este gobierno representa a todos los mexicanos de todas las clases sociales. ¿Qué permitirían los mexicanos el día de mañana que se regresara a lo mismo, que fuera de nuevo un gobierno faccioso? Entonces, por eso la prisa, porque no sólo es sentar las bases, tomar decisiones, sino que se vayan acostumbrando y que estas medidas se conviertan en hábito, forma de vida, forma de gobierno. otra cosa que además deseo con toda mi alma, que se acaben los fraudes electorales, nunca más un fraude electoral, una vergüenza México en esta materia, en este campo, igual que en el de la corrupción. ¿Cuántos fraudes electorales? ¿Cuántas imposiciones? ¿Cuánta burla al pueblo? Entonces, por eso decidimos vamos hacia adelante, porque si no íbamos a estar todo el tiempo ocupados de la presentación de pruebas contra los que provocaron la crisis de México. Claro que si hay denuncias presentadas no las vamos a detener, todo lo que esté en proceso se le da curso tienen instrucciones los servidores públicos que cuando conocen de un caso de corrupción de inmediato se procede, se investiga y se actúa. El director de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ya ni siquiera me informa porque lo hizo al principio que me llevaba los informes y unas sábanas que hacen ahí sobre toda la red de lavado de dinero, de la delincuencia hasta que le dije ya no me estés empapelando, procede. Voy a pedirle a Víctor Manuel Toledo de Medio Ambiente, secretario de Medio Ambiente, que vea lo de el río Sonora, lo de la contaminación, se hizo fideicomiso, se alega de que la empresa aportó ese fideicomiso, pero no hay claridad. Como tú dices, es notorio de que no se terminó de resolver las demandas de la gente en plantas de tratamiento, lo que dices del hospital, voy a pedirle a Víctor Manuel Toledo que vaya allá el secretario de Medio Ambiente a ver este tema y lo de los trabajadores, ver si existen las denuncias y actuar legalmente sobre este tema, pero sí quería yo darles una explicación más a fondo sobre cómo estamos procediendo. Dos más, porque la agenda de hoy está, ya se las vamos a dar a conocer, muchísimas. Puede ser que vaya otra vez al béisbol. Buenos días, señor presidente, Urbano Barrera del diario Evaciones. Yo quiero regresar un poquito a lo de la Guardia Nacional de la Policía Federal. Como usted sabe, el día 22 de agosto del 2014, el día que el presidente Enrique Peña Nieto presenta a la División Gendarmería, a la Séptima División, también anuncia que se le entregarían mil 500 millones de pesos para su operación anual y 300 millones mensuales de un flujo para operación. Esto era nada más para la operación de 5 mil elementos. Ayer nos decía el secretario de Seguridad que son esos 5 mil más otros 11 mil de la División de Fuerzas Federales, son 16 mil. Usted tendría 20 mil policías federales más que se integrarían a la custodia de instalaciones estratégicas, edificios de importancia, todo esto. La pregunta es, ¿va a tener ahorros usted del orden, nada más en esos 5 mil elementos de casi 5 mil 100 millones de pesos? Si se toma en cuenta que son 36 mil, estaríamos hablando de ahorros superiores a los 10 mil millones de pesos. La pregunta es, usted que tiene los números y las cifras, ¿cuánto se va a ahorrar y cuánto va a redistribuir con este traspaso de los policías federales a la Guardia Nacional? Esa es una y la misma vertiente económica, preguntarle a cuánto equivalen esos contratos que se tenían de 50 mil policías de seguridad privada y quiénes son los dueños de las empresas. Hace unos dos meses le preguntábamos también, porque como en el huachicol de combustibles también hay un huachicol de seguridad y no son más de 10 o 15 los propietarios de esas empresas de seguridad que llenaron de policías a las instituciones en los últimos tres sexenios. ¿Usted tiene los nombres de los propietarios de esas empresas? ¿Qué empresas son? ¿A cuánto equivalen los contratos? Y también lo de los ahorros. Esa sería la primera pregunta. Bueno, no hay ahorros, al contrario, se están contratando a más elementos, porque la Guardia Nacional no existía. Y ahora tiene cerca de 70 mil elementos, claro. Claro, hay elementos que eran de la policía militar, de la policía naval, hablábamos de la policía federal y nuevos elementos que están ingresando, pero no hay ahorros. Además, van a llegar a ser de 120 a 150 mil elementos, porque ahora son 150 coordinaciones, pero van a ser 266. Esto lo tenemos proyectado para terminar a finales del año próximo o a mediados del 21. Bueno, les van a presentar también toda esta información. Entonces, no hay ahorro, al contrario, vamos a invertir más, porque no es un gasto, es una inversión. No había protección a los ciudadanos, no había una corporación de seguridad pública. Bueno, lo que había era esta policía, que ya quedamos, ya hablamos. Esto era lo único que existía. Entonces, lo que sí van a haber ahorros en no permitir la corrupción, en que haya eficiencia, pero no es que se tenga para contratar a cinco mil elementos y esté el presupuesto, porque ese presupuesto, en el caso de que existiera, pues no son cinco mil elementos los que se van a contratar, van a ser cuando menos 50 mil más. Entonces, no hay por ahí ningún ahorro. Acerca de la información sobre quiénes dan los servicios, eso sí tenemos que darlo a conocer por transparencia. Entonces, a ver si hoy mismo se puede a las 11 que les den a conocer todo el tema de las policías privadas que daban el servicio y que siguen dando el servicio, porque no se puede así de la noche a la mañana cancelar los contratos, sino que les digan cuál es el proceso, cuántos hay y cuáles son las empresas principales. ¿Debe de haber políticos en ese negocio? Debe de haber, esos estaban metidos, pero políticos no en el buen sentido de la palabra, traficantes de influencia mejor. Vamos respetando al político. Don Jesús reyjero, les decía que la política era tan limpia que ni los más sucios políticos habían podido mancharla. Porque también es lo del Reforma de ayer, de compararme con Salinas, que me iba yo a clavar la partida secreta, pues es exigir respeto, ¿no? O sea, lo mismo en el caso del político, los políticos. No, hay políticos que cumplen con su responsabilidad y es un noble oficio la política, gente que le sirve al pueblo, gente íntegra. Y desgraciadamente en el periodo neoliberal abundaron los politiqueros, oportunistas, corruptos. ¿Cómo es que dicen los pregoneros, tienen de fierro viejo que venda? ¿A poco no es? ¿Es así el pregón? O sea, políticos prepotentes, fantoches, corruptos, cretinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es otro asunto, o sea, no generalizar. Y lo mismo en el caso de los medios. No son todos y hay excepciones honrosas y aún los que están acostumbrados a hacer el periodismo de antes merecen respeto. Nada más que no sean hipócritas, que no se den baños de pureza. De repente se vuelven los analistas más profundos, críticos, pero no es una convicción sincera. Sin embargo, tienen el derecho de expresarse, de manifestarse. Una más. Segunda pregunta, señor. A ver, aquí. Señor. Buenos días, señor presidente Carlos Montesinos de la Hoguera. Justamente hablando de los medios y de remuneración y todo esto, aquí afuera hay una manifestación otra vez de medios del Estado, de Notimex. Son los trabajadores que denuncian que, a contrario de sus instrucciones, de que no se tocará a los trabajadores de base a los sindicalizados, la directora San Juana Martínez hizo todo lo contrario y ya van más de 70 de este caso que han sido liquidados. Más de 100, pero más de 70 que son de sindicato base. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a analizar este caso? ¿Cómo sucedió con Canal 11? ¿Qué está sucediendo con estos recortes en los medios públicos? Lo va a recibir Jesús y San Juana es una extraordinaria persona, una muy buena periodista, honesta. Le tengo toda la confianza, toda, 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 toda la confianza, por su trayectoria como buena periodista. Cuando se es un buen periodista, por lo general se es muy humano y no se cometen injusticias. Un buen periodista no es capaz de cometer una injusticia. Imagínense a Daniel Cabrera cometiendo una injusticia, a Ricardo Flores Magón cometiendo una injusticia, a Francisco Zarco. No, entonces, ella va a atender este asunto, nos va a informar y Jesús se va a hacer cargo de atenderlos a todos, explicarles, que sepamos de qué se trata. Es que es una transformación, no es como la independencia, como la reforma, como la revolución que se hicieron por las circunstancias, por la vía armada. Esta es una transformación pacífica, pero igual de profunda. Tenemos que celebrar que sin violencia se está llevando a cabo la Cuarta Transformación. Claro que hay reacciones, porque es una transformación, al fin de cuentas, y hay protestas y son legítimas, y hay quienes no están de acuerdo, y hay quienes se sienten afectados, pero consideramos que esto es por el bien de todos. No, no es una transformación para favorecer a una minoría o para que se siga profundizando la desigualdad en México o para que siga imperando la corrupción o las injusticias. No, no es una transformación para favorecer a la democracia. No, no es una transformación en bien del pueblo. Hay una frase en la declaración de independencia de los Estados Unidos que tiene mucho que ver con el fin último de los gobiernos. Siempre lo he creído así, esto lo contempló también la Constitución de Patxincán. El fin último de los gobiernos es conseguir la felicidad del pueblo. Miren lo que se estableció, que los hombres son creados iguales. ¿Se acuerdan lo que decía Morelos en los Sentimientos de la Nación sobre la igualdad? Es el mismo pensamiento, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador. Acuérdense que Morelos también hablaba de esto. Aquí hay diferencia en cuanto al pensamiento laico, pero que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es bellísimo eso, ese es el propósito. Por eso todas las protestas, inconformidades por actos de injusticia, todas, todas serán atendidas. Es cosa de tiempo, porque hay muchas demandas personales, individuales, que son muy legítimas, pero son muchas. Parte del rezago que nos dejó el modelo neoliberal fue eso, muchísimas quejas, demandas, problemas, conflictos heredados. Estamos como cuando Madero, haciendo uso de una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. ¿Pero qué ofrecemos? Saciar esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco, en la medida de lo posible. Cuando se justifique, sí. Cuando se tenga que reparar una injusticia, un daño, claro que sí. Tenemos que rectificar, no caer en la autocomplacencia, saber escuchar a todos y darle la razón a quien la tiene. ¿Por qué no? En el caso, yo entiendo todo este argumento que dice usted de la austeridad. El problema es que denuncian malos tratos, por ejemplo, que los despiden con un policía a través de un oficio y que el policía va con ellos para sacarlos de sus trabajos. Eso no es cierto. Son compañeros nuestros. Por eso, no es cierto. Ah, tú dices, yo pensaba que hablabas de la guardia. No, no, no. No creo tampoco. Tampoco, no lo creo, tampoco menos. Que les están ofreciendo liquidaciones que van del 40 al 60 por ciento, que no son liquidaciones. No, 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 no. Ya parece que quienes vienen del periodismo este que les estoy explicando van a usar a un policía. ¿Cómo se llama nuestra compañera? ¿La que está en Notimex? Sí, es San Juana, sí. Entonces, no, 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 no. Estoy absolutamente seguro que es mentira. O sea, es incapaz. ¿Hay video? ¿Hay video? ¿Hay video? Sí, sí, pero eso no se hace, no lo haría San Juana. Sí, pues miren, hay videos de todo tipo, o sea, también las benditas redes sociales tienen su pecadillo, pues a veces, pero eso no quiere decir que no sean un medio extraordinario. Sí, pero entonces confía más, por ejemplo, en las cabezas que en el pueblo de México hablando en general, porque… No, confío mucho en San Juana, muchísimo. ¿Y en la clase trabajadora? También muchísimo, pero no confío en algunos líderes corruptos. Pero si los que están hablando, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algunos videos de testimonios de trabajadores que evidentemente están diciendo que los corrieron con un policía, que sufrieron acoso, que… No, no, habría que verlo. ¿No les cree? ¿Mande? ¿No les cree? O sea, hablando de que son trabajadores un pueblo de México. No les cree que San Juana haga eso. Sí, la verdad. Hay ahí un asunto, hay que indagar más, o sea, como en todo. Habían pequeñas mafias, bueno, hasta los científicos, en los intelectuales. Ya ni hablemos en medios y ya ni hablemos en toda la contratación de obras y de empresas. Estaba podrido el gobierno y malas prácticas. Entonces, también que se tome conciencia de que ya no se va a permitir lo mismo. No vamos a seguir con lo mismo, sino para qué estamos aquí, para qué tanta lucha, para seguir manteniendo caciquismos, a líderes charros, corruptos, a traficantes de influencia, a gente deshonesta. Mientras los niños no tienen para comer en las comunidades indígenas y no les llega el presupuesto, porque todo se queda en el gobierno. Y como aquí sí se escuchan las protestas, aquí se atienden. ¿Y quién vela por los desamparados, por los que no tienen voz, por los que nunca son entrevistados, por los medios, con honrosas excepciones? Entonces, ¿para qué es el gobierno? Lo acabo de dar a conocer, para conseguir la felicidad del pueblo, de todo el pueblo. Y lo que queremos es un cambio y una modernidad también, pero forjada desde abajo y para todos. Pero con todo lo que estoy diciendo y expresando, si hay casos de injusticias se revisan. Y si es cierto de que se usa el policía y que se amenaza y de que se está cometiendo una injusticia y se demuestra y se demuestra y yo me entero y tengo las pruebas, se rectifica y se ofrece disculpas. Y hay sanciones, porque no somos iguales, no somos iguales a los anteriores. ¿Para qué llegamos aquí entonces? ¿Para que hiciéramos lo mismo que le hacían al pueblo antes y que nos lo hacían a nosotros mismos? No, no, yo fui víctima de la represión. A mí me inventaban delitos como opositor. ¿Cómo voy yo a permitir eso? No, además es un asunto de principios, de ideales. Para eso les digo, no se confundan, no a ustedes en general. Y váyanse mejor acostumbrando a que esto ya cambió. Y que van a haber protestas y van a haber manifestaciones. Pues sí, les estoy diciendo que celebro que vaya la transformación sin violencia, que se esté logrando sin violencia, realmente con muy pocos problemas, obstáculos. Estoy más dedicado, me ocupa más el resolver asuntos pendientes como la inseguridad, como la violencia. No esto de la rebelión de los policías federales, no, me preocupan los homicidios, me preocupan los secuestros, los robos a la gente. Eso es lo que me preocupan, esto. Si no tienen razón, ni modo que la gente les vaya a aplaudir y los vaya a apoyar. No, lo otro es lo que sí me preocupa y ocupa, y eso es lo que tenemos que resolver. Muchas gracias. Dios, adiós. Gracias.